Yo llegué acá por una indicación de una amiga del Brasil que nos dice que acá esta ciudad es parecida con una ciudad que tiene el Brasil, que nosotros gustamos mucho. ¿Cómo se llama? Alto Paraíso. ¿Y en qué zona queda más o menos para ubicarnos? ¿Cómo? ¿En qué zona de Brasil está ese lugar? ¿Al norte, al sur? Está en centro-oeste, la Chapada de los Viaderos. ¿Y vos decís que el paisaje es similar? Tiene semelhanza más con las personas, también las construcciones, una ciudad más de interior. Y hoy estuviste en el Cerro Perito Moreno, ¿conocías la nieve? Sí, yo no lo conocía, fue mi primera vez acá en Argentina. Antes nosotros pasamos por Bariloche, la yo conocí. Y ahora estamos acá. ¿Y cómo la pasaste en el Cerro? ¿Qué pudiste hacer? ¿Esquiaste? ¿Comiste algo? Sí, esquié, no comí nada, pero lo encontré muy bueno. Inclusive la paisaje es muy bonita. Yo ya tenía gustado de Bariloche, pero acá es mucho, mucho más bonito. Y qué pudiste hacer acá en el Bolsón, además de conocer el cerro. ¿Qué otra actividad pudiste experimentar? Nosotros fuimos en el lago del pueblo, muy bonito. Tiramos fotos panorámicas, pegó toda la paisaje. ¿Y los precios qué te parecieron? Bueno, mucho más bueno que Buenos Aires y Bariloche, más accesible.